Las personas refugiadas tienen que dejar todo atrás para huir de la violencia y la persecución. En Costa Rica están seguras, pero tienen que reconstruir sus vidas. Pero vos podés hacer algo, vos podés decir a mí me importa. Entra a protegeaunrefugiado.com y muestra tu compromiso en las redes sociales. Informarte y compartir esta información es el primer paso para ayudarles a integrarse. Gracias por ver el video.